De acuerdo, pues vamos a empezar a conocer un poco más de este smartphone con la aplicación AIDA y vamos a sistema. Vemos que tenemos el Realme 3 Pro, este es el nombre clave y tenemos 3 y 4 GB de memoria RAM, de los cuales quedan estos y 64 GB de almacenamiento de los cuales quedan estos. Tenemos una versión de Bluetooth 5.0 El procesador, el Qualcomm Snapdragon 710 con estos núcleos Crio fabricado en un proceso de 10 nanómetros Tenemos una pantalla IPS de 6,3 pulgadas con resolución 1080, 2340 puntos con la gráfica Adreno 616 Y como vemos tenemos aquí la versión de Android 9 con el parche del 5 del 10 de 2019 Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es medir la velocidad de lo que es la memoria interna No sabremos si es de tipo USF o MMC, pero me imagino que será tipo MMC Vamos a comprobarlo Y esta es la puntuación obtenida Como vemos aquí, pues aquí tenemos esta puntuación Lo que me da a pensar de que no es tipo USF la memoria Sería de tipo MMC De todos modos, lo que es la velocidad de transferencia, velocidad de copia, etc. Y la velocidad entre aplicaciones es muy buena Y ahora vamos a pasar a la prueba de benchmarks Y empezamos con el Geekbench Muy bien, y aquí tenemos la puntuación de 1479 puntos en mononúcleo Y 6400 puntos en multinúcleo Un puntuaje que no está nada mal Y como es habitual, vamos a seguir con el AnTuTu Y aquí están los resultados con el AnTuTu De 188.771 Y estos son los demás resultados obtenidos con esta prueba O con este test sintético Y ahora vamos a hacer la prueba de rendimiento gráfico Con el 3DMark Y comentaros que podéis ver la prueba de rendimiento en juegos En mi otro canal, Carles Tecnadicto Os dejaré en la zona de descripción del vídeo un enlace a este canal Por si queréis ver la prueba completa Pues aquí tenemos los resultados en rendimiento gráfico De 1836 puntos y 1744 puntos Un resultado que no está para nada del mal del todo Como he comentado antes, en mi otro canal Pues podéis ver lo que es las pruebas de rendimiento en juegos En la zona de descripción del vídeo os dejaré el enlace por si los queréis ver De acuerdo, pues vamos a pasar ahora a las conclusiones de este smartphone Muy bien, pues vamos con las conclusiones de este smartphone La verdad que me ha gustado mucho Y a partir de ahora será uno de los más recomendables Y vamos a ver todo lo bueno y lo menos bueno que hemos encontrado con este smartphone Lo primero que más me ha gustado es la funda Puede que sea una tontería, pero tiene una funda muy sólida Tiene una arribaba bastante generosa Lo cual ayudará que si cae boca abajo Pues nos proteja un poco más lo que es la pantalla También la zona de lo que son las cámaras también queda muy bien protegida Por este punto, un punto muy positivo para este smartphone Otra cosa que me ha gustado mucho La pantalla Una pantalla IPS 1080 De 6,3 pulgadas Con una colorimetría muy exacta Al principio su calibración original era para mí un poco cálida Pero tenía un ajuste para poder calibrarlo a nuestro gusto Lo dejé en un poco más frío Y los colores pasaron a ser muy naturales Unos blancos muy puros Sin ninguna predominante Y sobre todo un brillo muy potente Llevándolo al 20% prácticamente en interiores Me ha sido siempre suficiente Y en el exterior a un 50% La gran mayoría de veces me ha funcionado Cuando lo he subido más veces A una potencia más fuerte Debido a que daba mucho sol Pues no hemos tenido ningún problema Y poniéndolo al 100% Pues lo haremos perfectamente En cualquier zona Y en cualquier situación de iluminación Otra cosa que me ha gustado mucho La ergonomía Un smartphone muy cómodo en mano Con la curvatura 2.5D Se acopla muy bien a la mano Muy cómodo Pese a su gran tamaño Y la verdad que su grosor está también muy acertado Un smartphone que está muy bien acabado Se nota con unos materiales muy buenos Y que no te va a dar ningún problema por ese aspecto Tenemos un Snapdragon 710 Con 4 GB de RAM Y el rendimiento en general Ha sido sobresaliente En cualquier aplicación ha funcionado bien No hemos tenido lags No hemos tenido cortes Y todo funciona perfectamente También los juegos han funcionado a la perfección Y hemos podido jugar a cualquier título A una resolución muy óptima En general me ha gustado mucho ColorOS 6 Es una capa muy similar a MIUI Y también a Android Stock Se combinan ambas cosas Y la verdad que ha sido muy fácil de moverse con ella Ha funcionado de una forma muy fluida Y tiene algunos añadidos Que la verdad lo convierten en una capa de personalización muy agradable Tanto la Wi-Fi como el 4G Como el GSM Y como el GPS Han funcionado perfectamente No he tenido ningún problema Ni ningún corte Algo que me ha gustado Es que tiene radio FM Cosa que a muchas personas nos puede interesar Para no tener que depender de los datos Y poder escuchar las emisoras que nos gusten El sistema de notificaciones está muy bien Deja las notificaciones en la parte de arriba Incluso despierta la pantalla en muchas ocasiones Y no te perderás ninguna notificación De cualquier mensaje que te vaya a llegar Algo que me ha gustado también El sensor de huellas Muy rápido y muy eficiente Incluso con los dedos un poco mojados O no estando muy limpios Ha funcionado perfectamente Y ha sido muy rápido Otra cosa que ha funcionado también perfectamente Es el reconocimiento facial Me detecta muy rápido Incluso con gafas de sol Me llega a poder reconocer a veces Eso sí, por la noche le va a costar un poco más Pero es algo que al fin y al cabo es natural Lo malo es que tenemos que hacer dos pasos más Como por ejemplo encender la pantalla Deslizar y que nos reconozca Pero cuando lo hace, lo hace muy bien Otra cosa que me ha gustado mucho Es la duración de la batería Tenemos una batería de 4050 mAh Que ha dado hasta unas 9 horas y media De duración de la batería Una cifra que es muy buena Otra cosa que me ha gustado mucho Es en general las cámaras Han tomado unas fotografías muy buenas Tanto por el día como por la noche Aunque tenemos el efecto acuarela Cuando utilizamos el modo nocturno Algo que no me ha gustado mucho Tenemos la posibilidad de grabar A 1080p a 30, a 1080p a 60 y a 4K Sobre todo a 1080p a 30 Lo que es la estabilización Ha sido de muy buena calidad Bueno pues también tiene algunas cosas Que no son tan buenas Como por ejemplo algo tan tonto Como el pinchito este que utilizamos Para sacar las tarjetas Que es muy débil Se debería construir un poco más grueso Para evitar que se doble un poquitín Al introducirlo No trae NFC Algo que a mucha gente le puede interesar Pero podemos adquirirle un adhesivo de estos Y ya tendríamos lo que es el sistema NFC En este terminal Algo que a día de hoy ya no debería ser así Es que no tiene USB tipo C Otra cosa que no me ha gustado Es que no tiene LED de notificaciones Vale que el sistema de notificaciones es bueno Pero estaría bien que lo tuviese también Otra cosa que no me ha gustado El sonido del altavoz Es muy potente Pero tiene muchos agudos Y llega a ser muy cargante Le falta mucho cuerpo Otra cosa que no me ha gustado Es el efecto acuarela en el modo noche Posiblemente utilizando Gcam Se pueda solucionar esto Pero sucede muy parecido A lo que pasa con los smartphones de Xiaomi Otra cosa que no me ha gustado Es que no se ve en horizontal Con gafas polarizadas Otra cosa que no me ha gustado Son los tiempos de carga Son bastante lentos Y ahora os diré más o menos Cuanto han tardado en cargarse Desde un 0% En media hora Ha cargado un 23% Al llegar al 50% Ha tardado una hora y diez minutos En una hora ha cargado un 44% Y estar lleno Ha tardado dos horas y media Una cifra que es bastante larga De acuerdo No sé si me habré dejado algo más Si es así No olvides dejarlo en la zona de comentarios Y lo responder lo más pronto posible Como siempre Si te ha gustado el vídeo Te agradeceré los me gustas Que te suscribas al canal Y actives la campanita Y si lo compartes con tus amigos Y redes sociales Pues me harás un gran favor De acuerdo Pues un saludo